Seguimos presentando colecciones de moda en este programa número 1016 de Simplemente Corrientes. Las colecciones de temporada no se hacen esperar y la teleaudiencia de Simplemente Corrientes ya disfruta de las cuatro pasadas semanales que nos tienen acostumbradas las propietarias de Rafi Nata. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un conjunto muy urbano de pantalón de denim con spandex de corte chupín que se combina con una camisola corta de mangas 3 cuartos Oxford que exhibe estampas florales y puntillas al bies. La gargantilla con dijes de piedras ofrece un interesante contratono. El estampado pie de pull aporta aires vintage a esta pasada de Marbelle Bernardes que luce un conjunto que se armó con la calza combinada y la chaqueta larga que permite armar múltiples conjuntos con otras calzas y también con pantalones de jean de colores. Lleva debajo una remera en tonalidad fucsia que rompe con los cánones clásicos del invierno. Lleva como accesorio de moda una carterita tipo baúl. Se abre el catálogo de fiesta para mostrarles este vestido largo de seda gamusada en la gama del bordeaux que exhibe detalles que lo distinguen como el bordado artesanal de paillettes sobre encaje que reincide en el escote de la espalda que finaliza en la cintura. En la pasada final exhibiendo tendencias muy bohemias vemos un mono que le describimos en detalle. Pantalón babucha negra y bustier cruzado con mangas de tul que rematan en puños con tachas. La gargantilla es de strass y combinación de cadenas doradas. Mientras disfruta de las imágenes le contamos las formas de pago de la nueva colección. Tres cuotas con todas las tarjetas de crédito todos los días. 20% de contado efectivo, 15% con débito. En tanto jueves, viernes y sábado 12 cuotas. Hasta la próxima semana.